Esto es otro nivel, ya se siente el frío No sean malos, sean bondadosos, dejen propina Y algo muy interesante de esto, me está faltando un poquito el aire, estoy un poco lento La cámara aún no percibe mucho lo que nosotros estamos viendo Bueno, ahora vamos entrando a un mercado, hoy es domingo Y si son seguidores de hace mucho tiempo de nuestro canal, saben que una de las cosas que más disfrutamos en cada país es Estaba tomando la sopa y no sé qué pasó, pero me pica demasiado la garganta Amigos, qué locura, yo no vi dónde estábamos montando a Patagón, la verdad Fíjense, acá se ve por dónde explotó Muy buenos días, son las 7 de la mañana, ¿cómo dormiste mi amor? Como un bebé, espectacular, mi amor, tienes una avispa Sí, hay muchas, los boquitos no se acaban nunca Mi amor, necesitas tu lente, mira que te ves Sí Pero con los ojos así Normalmente me escandilo demasiado con la claridad A pesar de que no hay mucho sol, los ojos parecerá que se me cerraran Bueno amigos, el tema es que nos despertamos bien temprano, 5 y media de la mañana Para prepararnos, tomar un café y quedar listos para continuar nuestra ruta El día de hoy vamos a hacer montaña y queremos mostrarles un lugar muy lindo Bueno, uno no, dos lugares muy lindos Y además fue muy interesante dormir acá en esta estación de servicio Porque cuando nos levantamos teníamos un mensajito que ya les vamos a mostrar Esta es la estación donde dormimos, bastante amplia Tiene baño, tiene ducha, como les comentábamos anoche Estuvo muy tranquila Y la sorpresa fue que cuando nos despertamos en nuestra puerta teníamos este mensaje No sean malos, sean bondadosos, dejen propina Primera vez que nos pasa esto en el viaje Pero está bien porque mantienen los baños limpios Y eso es bueno, así que hay que colaborar con el lugar donde nos quedamos Ese ruido que escuchan de fondo es Patagón Que ahora... El nuevo Patagón Patagón, por favor, pobre Patagón Es el tubo de escape, amigos, que está sonando terrible Pero bueno, en Cusco vamos a tratar de repararlo De cambiarlo si es posible porque ya está muy muy bien Vamos atravesando la localidad de 15.000 Es chiquitito, es una sola calle Y están todas las casas, el comercio a los lados Y están todas las casas, el comercio a los lados Hicimos una breve parada para revisar el motor de Patagón A ver cómo venía Y también las mangueras Porque sentíamos un olor a gasolina Y creíamos que podía ser una manguera que por lo general siempre se parte Es la que va conectada a la bomba de gasolina Pero no, está todo bien Ningún problema Parece que es el bidón de gasolina que llevamos acá atrás Que por cierto, Jorge le colocó el combustible a Patagón antes de salir Entonces de repente va con un poco de olor Además que ya subimos mucho Vamos subiendo, subiendo, subiendo En este momento nos encontramos a 2.200 metros de altitud Entonces capaz con la presión también genera más olor Bueno, el hecho es que hicimos una paradita Por acá en la montaña En un pueblito donde incluso por allá atrás Hay una feria Estamos justo al lado de una estación de gasolina Que está muy linda Se ve que está nueva Pero que se encuentra todavía cerrada Por cierto amigos Acá la temperatura ya cambió Yo me tuve que colocar un suetercito No tan grueso Pero ya se siente más frío Además que hace un poco más de viento Nos encanta Este para nosotros es el clima perfecto No sabemos en cuánto está la temperatura Porque no tenemos señal Y no podemos verlo Pero yo calculo que en unos 20, 18 grados ¿Y tú mi amor? Sí, Jorge dice que 18 grados Está riquísimo Además que te pega el sol Te calienta un poquito Así que la verdad que está perfecto Algo que nos llamó la atención de este lugar Es el tamaño de sus puertas Son muy pequeñas Y otra cosa que nos ha gustado Es que está rodeado de muchas montañas Nos encantan las montañas ¿Y tú qué prefieres? ¿Playa, selva o montaña? Déjanos un comentario Vacas en la ruta Y no se quita ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Gracias! Amigos, llegamos a 3.850 metros de altitud Esto es otro nivel Ya se siente el frío de la cordillera de los Andes Ya vemos las montañas mucho más O sea, desde la parte de arriba Ya estamos cerca de la neblina Que está subiendo también Por la hora De verdad que se siente rico Se siente bien Me encanta esto Ya el cuerpo se empieza a comportar diferente Ya hay un poco más de... El cuerpo se ralentiza un poco Todo es más calmo Bueno, la vida en la cordillera de los Andes Para quien lo sabe Es así Es mucho más despacio Vimos por acá unos tambos Como le llaman en Chile Que es donde tienen esos corrales para los animales Pero son de piedra Nos encantó ya verlo de nuevo Después de tanto tiempo La diferencia es que en Chile Donde los vimos Era desierto Desierto en la cordillera de los Andes Porque allá hay solo arena No hay vegetación Acá sí Hay mucha vegetación en esta parte Y ya se los muestro ¡Suscríbete al canal! Acabamos de pasar los 4000 metros de altitud Y seguimos subiendo El viaje es definitivamente asombroso Maravilloso Y algo muy interesante de esto Me está faltando un poquito el aire Estoy un poco lento Así Pero bueno El hecho es que Pasamos de estar En Brasil En la selva amazónica Recorriendo gran parte de Brasil Y en este momento Nos encontramos Una vez más En la cima De la cordillera de los Andes ¡Wow! Amigos De verdad que la sensación Es espectacular Ya sé Definitivamente Acabo de comprobar Que soy un hombre de montaña Y yo creo que Andely También es una mujer de montaña ¿Sí? Sí, totalmente Amamos la montaña ¡Wow! La magia que te transmite este lugar Es increíble ¡Wow! Es extremo Es muy, muy extremo Es un ambiente súper hostil Y eso siempre nos encanta Además que el paisaje Va cambiando constantemente Y es simplemente impresionante Amamos la cordillera de los Andes Y acá en Perú Es una nueva parte de la cordillera Que no conocíamos Hasta ahora nos está encantando La cámara aún no percibe mucho Lo que nosotros estamos viendo Pero de fondo Está la montaña nevada ¡Qué brutal! ¡Wow! Es sorprendente Miren esa belleza ¡Wow! En serio Nos quedamos sin palabras ¡Qué emocionante! Se siente demasiado rico Es frío, frío, frío Además que la neblina Te pega esa como lluvia Pero es fría, helada ¡Wow! ¡Wow! Vamos bajando Y esta zona Esta parte de la ruta Nos recuerda muchísimo A Mérida en Venezuela El paisaje El clima Muchas construcciones Son de piedra Hicimos otra parada En una localidad Un pueblito Muy, muy típico Andan muchas personas Con los trajes Se ve mucha gastronomía Bueno, ahora vamos entrando A un mercado Hoy es domingo Así que están vendiendo muchas cosas Y se ve un mercado muy tradicional Amigos, este lugar me está encantando Es muy típico Los trajes Todo Me encanta Además Hay mucha comida también típica de acá de la sierra Y huele muy bien Vamos a preguntar cuánto cuesta el lomo saltado Que vimos por acá un restaurante Y de lo contrario Comemos acá en el mercado municipal La feria Que se ve bastante bueno Y además la experiencia Creo que vale la pena 100% Y estamos muriendo de hambre Así que necesitamos comer urgente Exactamente Encontramos un restaurante Que se ve bastante bien Preguntamos por el precio Mi amor, por favor Cuéntale a nuestros seguidores Cuál es el precio de un menú Acá en esta zona de Perú Está muy barato Cuesta 7 soles Lo que equivale un poco más de Un dólar Un dólar y medio Bueno Casi dos dólares Sí, les dejo el precio exacto Acá en el video Sí, porque en este momento No lo sabemos Pero 7 soles es muy barato Incluye la sopa El segundo Que sería carne Chuleta, pollo Lo que quieran Con arroz Y el contorno Además viene con gelatina de postre Y el jugo ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a disfrutar esta comida Se la vamos a mostrar Como siempre Por supuesto que sí Y desde este momento Yo creo que damos inicio A nuestra ruta gastronómica Acá en Perú Algo que nos encanta Y si son seguidores De hace mucho tiempo De nuestro canal Saben que una de las cosas Que más disfrutamos En cada país es Comer Y comer Bueno, vamos Somos muy felices comiendo Lo saben Creo que lo saben Y si son nuevos Pues entérense Somos felices comiendo Vamos Algo interesante Es que nos trajeron La gelatina Antes que la sopa Y la comida Así que Esa es para que la guardemos O para que la tomamos antes Pero no Creo que es para guardarla La sopa está riquísima Además que con este clima Frito Es perfecta Además la cantidad Mi amor ¿Qué te pasó? ¿Me ove? No sé Es que ando con mucha tos Desde hace muchos días Estaba tomando la sopa Y no sé qué pasó Pero me pica demasiado la garganta Quiero después de picante No Pude terminar de comer Después de esa crisis De tos horrible Que me dio Fue tan fuerte Que incluso me tuve que levantar De la mesa No paraba De toser 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 Pero bueno Ya estoy mejor Como les comentaba Tengo muchos días con tos Entonces como que Empecé a tomar la sopa Y no sé Fue súper desesperante Ahora continuamos la ruta Hoy queremos llegar a Urcos Estamos a 33 kilómetros de distancia Por cierto La comida estaba buenísima A mí me gustó más que Anderlitz Porque había mezclas muy raras Por ejemplo Menta con cebolla morada Esa era la ensalada Algo muy raro Que nunca habíamos visto Ni habíamos probado Pero a mí me encantó Anderlitz Además el arroz Era bien diferente Tiene una textura Me gustó Me gustó muchísimo De verdad que la gastronomía peruana Es muy buena Y eso lo vamos a descubrir En todo nuestro recorrido Por este país De verdad que Otra cosa interesante Es que acá en esta zona Ya no hay tantas protestas Ya no se ven Esos cortes de ruta Ya prácticamente No hay problemas sociales Quizá un poco más cerca De la ciudad Puede que haya Pero acá está súper tranquilo Es bien importante eso Bueno Seguimos subiendo El paisaje es hermoso En verdad Patagón está sufriendo un poquito Porque es mucha Mucha subida Jorge lo lleva en segunda Primera Ah bueno Ahora primera Pero Es lindo Lindo las casas De verdad que Me gusta mucho Este es el tipo de paisaje Uno de mis favoritos Este es el tipo de paisaje Buen día amigos, son casi las 7 de la mañana Anoche dormimos en una plaza después de tanto tiempo Bueno, en Chile eso era muy normal, siempre dormíamos en plaza En Argentina también, pero en todo nuestro recorrido por Brasil La mayoría de los lugares que nos quedamos fueron postos de gasolina, estaciones de servicio Entonces esto se sintió bien, además que despertamos en un lugar bien frío Está riquísimo el clima, ya les voy a mostrar cómo se ven las montañas Con las nubes abajo, está muy lindo Además el pueblo es súper tranquilo, está un poco afuera de la ciudad Nos costó un poquito encontrar dónde dormir, pero lo conseguimos Allá está la policía, por acá, sí, ahí está la policía cerca Así que dormimos súper seguros, en un silencio absoluto Lo único que se escucha son las aves, unas que otras personas que van con sus pares bien temprano Y aparte de eso, dormimos debajo de este árbol Así que amaneció patagón lleno de caca, de aves, muy muy sucio Pero bueno, valió la pena quedarse acá, estuvo rico Ya nos estamos preparando para continuar nuestra ruta Porque vamos rumbo a Cusco Fíjense amigos, esta fue la plaza donde dormimos En los alrededores Miren las montañas Qué lindo, las nubes están abajo Porque recién amaneció ¡Gracias! 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 Llegamos a Cusco y lo primero que hicimos Fue venirnos a un mecánico para reparar el silenciador de Patagón Fíjense, allí acaba de subirlo Jorge en una rampla ¡Wow! Miren cómo quedó Fue difícil subirlo así de retroceso, pero se logró Amigos, qué locura Yo no vi dónde estábamos montando a Patagón, la verdad No tenía ni idea de lo que estaba haciendo ¡Qué locura! Acá en este taller venden los silenciadores nuevos Fíjense, están estos dos modelos Van a probarlos, uno es más grande que el otro A ver cuál le queda ¡Wow! Amigos, miren cómo quedó el silenciador de Patagón Fíjense, acá se ve por dónde explotó Tremendo hoyo que hizo En realidad estaba muy viejo Bueno amigos, Patagón quedó como un carro 2020 Ahora sí, no se escucha nada Quedó muy bien el silenciador Estamos atravesando el centro histórico Estamos buscando un lugar donde podamos estacionar Porque en estos lugares siempre es complicado Pero vamos a ver si hay algún estacionamiento Donde se apago Está muy lindo, la verdad que sí Cambian mucho las estructuras de las casas Todo, todo cambia mucho por acá en el centro histórico Conseguimos un lugar para estacionar Estamos afuera de un hotel Está por acá Aquí vamos a dejar a Patagón Y vamos a ir caminando Porque realmente manejar en esta ciudad No es fácil, las calles son muy estrechas Entonces es mejor caminar Si disfrutamos de la ciudad La conocemos un poco Y además buscamos algo rico para comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encontramos un lugar para comer Y hoy vamos a pedir cosas diferentes Lo primero es una entrada Que no sé qué es Andrés le va a colocar aquí en la descripción Qué es lo que estamos comiendo Pero está buenísimo Además viene con sopa Y viene el segundo sería Andrés pidió arroz con pollo Y yo me pedí unas patitas en salsa Algo así Bueno, pero vamos a ver qué es Y les contamos Afuera hay un cartel con el menú Entonces para que sepan lo que estamos comiendo Ahí les vamos a hacer una toma Para que vean Ahora sí amigos Esto fue lo que comimos Este fue el menú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!